Sugei, ¿se puede pedir un permiso de viaje con la visa U? Sí, Sugei. Si ya le dieron la visa U, puede pedir un permiso de viaje. Hay que recordar, se ingresa la solicitud a UCIS y tardan cinco años en decidir si se la van a dar. Durante esos cinco años no hay permiso de viaje. Entonces, lo que le llama parola, advance parole. Pero si ya le dieron una aprobación de la visa U, entonces sí, puede pedir un advance parole. Necesita aprobar razones y demás, así es que consígalas. Entonces, hay que ver dónde está su caso. ¿En la espera de que la aprueben? No, no hay permiso. ¿Ya la aprobaron? Sí. Podría solicitar un permiso. A ver si se lo dan, es a discreción de inmigración.